Se nos fue un carnalito de la letra que nunca soltó su metra Pero esto así es, hoy te puedo ver pero mañana lo sé Te recordaré, en las buenas y malas, por culpa de unas balas Tu cuerpo no inhala y nada puedo hacer Se escuchó un reporte, cooperativo 302, apoyo en enfrentamiento Repórtense pal topón, escuchó con su gabache y la muñeca contestó Doy bien pilas pa'l apoyo, ya voy por la 9-2 Desde el oriente, viene empecherado con su gente Los fierros van por fuera y van armados hasta los dientes La raza que lo conoce sabe que no se rajó Si no chequen el video fue el primero que se bajó Del H&N, si bien recuerdo que era color guinda Los vatos se bajaron caniqueándose a las pintas Pero defendió su plaza con respeto y con honor Dio su vida por su gente y por la plaza del señor Los apoyaste, siempre contestaste el aparato Allí en las bolus escucharon bien los pelotazos En aquella tarde la muñeca entonces fue abatido Que en paz descanses tú y la gente que iba contigo Yo no soy un carnalito de la letra que nunca soltó su letra Pero esto así es, hoy te puedo ver pero mañana no sé Te recordaré en las bailas y malas Por culpa de unas balas tu cuerpo no inhala y nada puedo hacer 2-0-14, con la fecha 22 de agosto Se fue mi carnalito que ya no está con nosotros Pero te despediremos con botellas de bucana En memoria de tu nombre y de tu amigo la botana Cuando me toque, quiero ir contigo pa' platicarte Que tu fierro y tus impactos se llevaron varios gates Y la gente que apoyaron se llevaron tus recuerdos Y hay testigos que dicen que nunca soltaste tu fuerna Te extrañamos, ver como zumbas en la patrulla La tropa más felona, pues claro que era la tuya Con las canciones del bali y las del Beto Quintanilla Te recuerdan tus amigos y toda la compañía Desde arriba, sé que cuidarás a los de abajo A los sicarios que con mucho orgullo honran su trabajo A los que estuvieron contigo en las buenas y en las malas Sé que tú estarás con ellos esquivándole las bailas Se nos fue un carnalito de la letra que nunca soltó su letra Pero esto así es, hoy te puedo ver pero mañana no sé Te recordaré, te recordaré En las buenas y malas Por culpa de unas balas, tu cuerpo me inhala y nada puedo hacer La canción va dedicada para Pedro Fernando Pérez Apodado como la muñeca, que descanse en paz De parte de su familia y todos sus camaradas Y toda la raza La música va de la letra que nunca soltó su letra Y toda la canción va devient a la funda Pero esto así es, hoy te puedo ver pero mañana no sé Te recordaré En las buenas y malas Por culpa de una tana, en tu cuerpo no hay nada y nada puedo decir